Ya es popular, ya es común y corriente ver en las calles de Cali y en las calles de Colombia, de otras ciudades grandes e importantes, seguramente apreciar jóvenes, jovencitas, muchachos con un cigarrillo de marihuana en la calle, fumándolo y aspirándolo. Ya se pasean con tranquilidad, seguramente ahora andan esas gamelas y no pasa absolutamente nada. Este ejemplo cotidiano que vemos nosotros en nuestras calles, cerca de nuestras casas y cerca de los parques, lamentablemente parece que está tomando fuerza en el fútbol profesional colombiano. Se ha manejado ya públicamente una estadística donde se dice que hay una gran cantidad de jugadores de fútbol que están consumiendo marihuana. Tema particular y preocupante, porque algunos la utilizan seguramente para salir de depresiones, para cambiar de entorno, buscando una salida, así sea en la nebulosa, pero tratando de conseguir un nuevo aire o una nueva idea. Ha llevado a que peligrosamente algunos deportistas caigan en esa equivocación. Lo de Wilder Medina con el cuadro de Deportes Tolima y todo lo que se ha dicho de este muchacho es lamentable. Primero por su nivel, es indiscutible. Un gran goleador, no solamente delantero, repito, goleador. En dos partidos le ha hecho cinco goles a los equipos contrarios con la camiseta de Deportes Tolima. Recién reengachado, pagando una sanción de tres meses, ahora es el goleador de la Liga Postobol. Una presión de la Aguada y una presión de la FIFA ha motivado a que la sanción sea de un año. Un año donde creo que se pierde ya. Para el fútbol, un gran elemento. Y sobre todo, pensando en la persona, en el caso de Wilder Medina, que seguramente va a caer. Y ojalá me equivoque, lamentablemente, en el consumo de droga y en la situación lamentable por donde empezó hace varios años su carga deportiva. Espero que lo de Medina sea ejemplo, porque me preocupa transitar usted y nosotros por las calles. Veamos a tanto joven consumiendo marihuana, nos va a llevar a un caos. No solamente en lo social, sino también en lo deportivo. Si tu opinión es la misma, estás en el llavero del chaco.